hoy nos vamos a adentrar al antiguo hospital general de cancún que durante hace muchos años ha estado olvidado en el abandono dicen los vecinos de los alrededores que escuchan ruidos será cierto vamos a investigar tal cual el hospital que luce ya de bastante deteriorado es importante decirlo pues ya no tiene ni ventanas ni puertas es un lugar que se encuentra pues prácticamente al interperio y cualquier persona puede ingresar hay un olor muy feo hasta se puede decir que fétido ahí si lo está viendo en las imágenes vemos como ya está todo totalmente destrozado ya aquí dicen los vecinos que escuchan ruidos de gente llorando gente gritando durante las noches durante la madrugada también es importante señalar que muchos han visto lo que es a una figura que se asemeja a lo que fue alguna enfermera hay que destacar que en esta parte de la ciudad al ser una zona catalogada como foco rojo hay vigilancia constante por parte de las autoridades municipales quienes realizan rondines a diario sí claro que sí buenas tardes soy el oficial norman pot y soy el supervisor de distrito en esta zona y pues si nosotros mantenemos vigilancia constante a los alrededores pues de este edificio que final finalmente fue abandonado ya que se construyó el nuevo edificio del hospital general y pues nosotros nos mantenemos al margen con vigilancia constante para evitar alguna situación que se lleven a cabo delitos faltas administrativas continuamos con este recorrido nos hemos topado con mucha ropa tal parece que hay mucha gente que le gusta ingresar y miren todavía aquí incluso se puede ver hospital general de cancún doctor jesús cumate rodríguez este hospital pues fue dejado fue abandonado porque se encontró una instalación más amplia que cubría mejores aspectos por eso es que pues se trasladaron sí sí cuando se cambiaron en la parte de la morgue olvidaron a un cuerpo y días después y ahora sí que elementos policiales dando su rondín se lo encontraron como no tenía ningún familiar ningún pariente pues nadie lo reclamó esta área se supone que era para las personas que habían sido operadas de algún motivo pues ya venían aquí en la fase de recuperación encontramos muchos muchos zapatos vidrio o si creo que allá hay alguien vamos a ver se escucha creo que hay alguien se me puso la piel chinita dicen que por esta zona es donde pasa una enfermera luego que aquí si lo pueden ver se ve claramente las casas de los vecinos que son los que logran escuchar luego pues la actividad paranormal que se dice que aquí se vive y que incluso pues han visto como recorre una mujer estos pasillos porque como bien lo vemos no hay ningún tipo pues ahora sí de muro que impida ver hasta el fondo se ve completamente oscuro si es algo realmente no estoy sola eso es importante destacar venimos con un fuerte equipo de producción para pues ser testigos de todo de todo lo que aquí se registre no está ya no se afuera acá hasta ahorita llevamos ya recorridos un escaso más de una hora tal vez y hasta el momento ya nos han saltado varias cosas una de ellas fue un ruido que escuchó mi compañera Anahid al fondo del pasillo si se escuchó como una voz no es lo extraño pero bueno aquí seguimos con el equipo de producción se escuchan algunas voces vamos a continuar por acá mira o sea incluso cualquier persona se puede ingresar ahí podemos ver pues todas las partes lo que era alguna vez una puerta alguna ventana pues todo está al interperie vean nada más todo lleno de basura es un lugar en el olvido pues así es como debe de lucir o sea continuar es un lugar o sea ahorita porque podemos compartirle estas imágenes porque hay muchas luces detrás de esta grabación pero realmente ingresar está todo oscuro no se puede ver ni por donde uno camina estamos tratando de ubicar lo que es el área de la morgue que pues ahí se dice que que pues fue donde se han escuchado en ese área un poquito más de de ruidos ¿no? vemos como incluso ya hay paredes grafiteadas suponemos que aquí puedo hacer lo que es alguna capilla mira ya el suelo prácticamente está está pues ya uy que esto que esto ya oye es por doquier ayer vemos lo que alguna vez pues fue alguna tipo mueble para rezar hay una hielera por acá mucho a sí creo que llegamos a la morgue este este lugar huele mucho a a mojado a quemado ahí podemos ver como el agua está discurriendo hay cascos hay rines ay me espantó hay hay ropa hay tenis amigos pues así hemos terminado este recorrido realmente es increíble todavía que con el paso del tiempo todavía podamos observar este lugar de pie aunque ya casi pues en ruinas por dentro fue un poco complicado poder ingresar por ahora sí que por porque está pues ya todo tirado ya ni se puede pasar en algunas zonas está pues totalmente oscuro por ahí escuchamos algunos ruidos y nos causó un poco de inquietud pero nos asombró todavía ver la cantidad todavía de ropa zapatos que hay aquí tirados un olor fétido horrible a ese a quemado a agua entonces ustedes pueden ver pues este alrededor ustedes se lo imaginaban así por dentro comentenos que les ha parecido pues este recorrido que hemos hecho especialmente para usted y pues le seguiremos compartiendo todos estos experiencias que seguimos viviendo en este especial ya no encontramos las águil quedamos aquí no les juro que tengo la piel así miren chinita amigos salimos así con el corazón palpitando ha sido una experiencia realmente increíble también muy terrorífica se podría decir esto lo hacemos únicamente pues para compartirle usted esta experiencia se recomienda no venir solos y peor de noche a altas horas a este lugar gracias por acompañarnos en este episodio especial gracias